Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tendremos la remodelación de la cocina parte 1. Mi pequeña cocina tiene los típicos muebles amarillos y varias áreas que están un poco deterioradas que necesitan repararse. En vista de que no se tiene mucho para bajar a una persona o remodelarlo o cambiarlo, pues la idea es hacerlo uno mismo de una forma económica. Hoy te voy a mostrar cómo traté de remodelar esto a mi capacidad. Y también te muestro que en el otro área tengo algunos muebles para condicionar mis cosas y espacios que no me gusta como están. En este lado que están los muebles de madera y estos otros de hierro, tengo algunas áreas que son más o menos pero que no me gusta como se ven. Por eso, esta remodelación me va a ayudar a depurar algo que es bien importante hacer en nuestro hogar. Te presento mi cocina y la forma en cómo la voy a transformar. Si quieres verlo, quédate a ver hasta el final porque esto es MOLIS Channel. Para el techo usé una pintura blanca a base de agua pero con alto brillo. En la pared usé una pintura color crema, también a base de agua. En las orillas una brochita y en lo demás el rolo. Bien, para los muebles de madera lo que hice fue lijarlo bien porque usé pintura blanca a base de aceite. Los muebles se usan rolo pequeños, si tú quieres puedes quitar la puerta. Yo en realidad no lo hice. Es importante darle dos pasadas de pintura a las superficies que estás trabajando. Si es como va viéndose, quiero que vean el cambio. Yo espero que les esté gustando mucho. La tarea de la pared vamos a limpiar muy bien y luego usaremos alcohol de 99% para quitar cualquier residuo de grasa que haya quedado. Les cuento que en Amazon encontré estos bag flash o tiles adhesivos que son decorativos. Me gustan mucho porque le dieron a la cocina un toque de elegancia y son muy fáciles de pegar en la pared. Pegan casi todo tipo de superficie. Lo primero que vamos a hacer es cortar, usar el nivel para cortar el área de unos pedacitos que sobran allí y poder dejar el área recta para comenzar a pegar. Yo lo hice de derecha a izquierda, depende de donde tú estés trabajando, así tú vas a empezar. Y miren, me di cuenta después de que estaba usando el cúter de que podía usar la tijera. Vean, esa es la línea que les digo. Y luego solamente a pegarlo. Vean que fácil se pega de una forma tan práctica y trae ese papelito atrás que se puede ir quitando poco a poco. El siguiente thai fue muy fácil pegarlo porque trae las instrucciones. Luego usé esta paletita que venía en los celulares para ponerle los protectores. Me sirvió para ir apretando el thai. No se necesita ni mucha fuerza. No me quedó aire entre medio. Y es muy fácil como tú lo puedes ver. Les muestro esta masilla que pues la venden en las ferreterías y aquí en Estados Unidos lo venden en los Narinacense, en los Discounts. Y son muy prácticas porque nos ayudan a ir tapando esos hoyitos que van deteriorando nuestras paredes y fue muy fácil usarlo. Para el área de los tomacorrientes se me ocurrió usar el papelito que viene atrás del thai para tomar la medida como así solamente al ojo. Si tú quieres le puedes tomar la medida con la regla como a ti sea más fácil. Pero yo como no estaba haciendo a mi forma lo que hice fue ponerle una medida con el lápiz allí y créanme lo que me quedó muy bien allí como al ojo. Y luego de que ya saqué pues la medida del tomacorriente lo que hice sencillamente fue ponerlo encima del thai original y cortarlo con el cúter. Y también te sirve la tijera como te dije son tan delgados que te sirven mira me quedó perfecto. En las áreas donde no vas a usar un thai completo recicla las partes que has cortado y vas a economizar mucho. Gracias por haberte quedado a ver este video hasta el final. Te invito a que me dejes un like, tu comentario y que no te pierdas el siguiente video donde está el resultado final. Hasta pronto.